estudio número 9 el sábado ya vimos hasta aquí que la vida cristiana no es otra cosa sino una vida de comunión una relación de amor con cristo cristo ocupa el centro de la experiencia humana por eso el cristianismo se llama cristianismo si fuese apenas relación con una iglesia no sería cristianismo sería iglesismo si fuese apenas la relación con un grupo un cuerpo doctrinal no sería cristianismo sería doctrinismo o cosa parecida pero el cristianismo se llama cristianismo porque el centro de la experiencia del cristiano es cristo y la única manera como jesús puede dirigir la vida de sus hijos es a través de la sagrada escritura a través de su palabra por eso el primer estudio de esta serie tuvo que ver con la inspiración de la biblia porque si yo acepto que la biblia es la palabra inspirada de dios entonces no me quedará otro camino sino obedecer la biblia bienaventurados aquellos que guardan la palabra que les he dado dijo jesús ahora cuando tú empiezas a estudiar la biblia te vas a encontrar con verdades sorprendentes de repente toda tu vida has pensado de una manera y cuando encuentras la biblia y la empiezas a leer a estudiar te encuentras con conceptos que tú nunca antes habías pensado una de esas verdades es la verdad del sábado porque la grande mayoría de las iglesias guarda el domingo como día sagrado y porque la iglesia adventista del séptimo día guarda el sábado como el día del señor qué argumentos bíblicos existen para considerar al sábado un día santo un día diferente de los otros días para eso tenemos que ir a la biblia y tenemos que ir al jardín del edén en el primer libro de la biblia en el libro de génesis capítulo 2 versículos 1 al 3 encontramos lo siguiente fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó dios en el sábado la obra que hizo y reposó el sábado de toda la obra que hizo y bendijo dios al sábado y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación bueno aquí encontramos tres cosas que dios hizo con sábado primero él descansó el sábado segundo él bendijo al sábado y tercero él santificó al sábado en primer lugar él descansó yo no creo que dios haya descansado porque estaba cansado dios no se cansa ni se fatiga el hecho de él haber trabajado durante seis días creando el mundo no lo había dejado extenuado al punto de necesitar un día de descanso por lo tanto el sábado no es solamente un día para descansar él hizo un alto no por causa de él sino por causa del hombre para darle un ejemplo al hombre para decirle al hombre que no era necesario que trabajase durante seis días pero que un día por semana él parase para volver sus ojos a dios pero ahora dios escogió como un día sagrado al sábado al último día de la semana al séptimo día de la semana y no solamente descansó sino que lo bendijo ahora el micrófono que estoy usando para hacer estas grabaciones es un micrófono común y corriente pero si bien de dios y bendice a este micrófono micrófono ya no es más un micrófono común pasa a ser un micrófono bendito un micrófono diferente un micrófono especial el texto bíblico dice que dios bendijo al día sábado por lo tanto el sábado ahora pasa a ser un día bendito pero no se queda por ahí sino que el texto bíblico afirma que dios santificó al sábado y cuando dios declara una cosa santa pues ya no es más una cosa común y corriente y el ser humano tiene que pensar 50 veces antes de tocar lo que dios santificó en el desierto moisés un día encontró una zarza ardiendo se aproximó de ella y cuando llegó cerca la zarza escuchó una voz la voz de dios que le decía moisés saca las sandalias de tus pies porque el lugar que estás pisando es tierra santa no es cualquier tierra saca las sandalias de tus pies si moisés tuvo que sacar las sandalias de sus pies para pisar tierra santa imagínate el respeto y la reverencia que el ser humano debería tener delante del día sábado porque el texto bíblico dice que dios descansó el sábado lo bendijo pasó a ser un día bendito y lo santificó pasó a ser un día santo bíblicamente el sábado pues es un día santo solo dejaría de ser santo el sábado si en la biblia apareciese un otro versículo una otra ocasión en que jesús o dios o el espíritu santo dijese a partir de este momento el sábado ya no es más santo ahora es santo el domingo o el lunes o el martes pero en la biblia no hay un solo versículo que diga que el sábado no es más un día santo pero existe en el mismo principio de la biblia este texto de génesis 2 1 al 3 donde dios declara al sábado un día bendito y un día santo hay muchos cristianos sinceros que piensan que el sábado fue dado solamente para los judíos y que era deber de los judíos guardar el sábado pero no para el pueblo cristiano sin embargo hay unas cosas interesantes el sábado no fue dado en el sinaí cuando se le entregó al pueblo de israel las tablas con los diez mandamientos recuérdate que por ocasión de la entrega de los diez mandamientos en éxodo capítulo 20 versículo 8 estaba escrito lo siguiente acuérdate del sábado para santificarlo acuérdate tú no te puedes acordar de algo que ya no existía antes por lo tanto el sábado no le fue dado a israel en el sinaí la primera vez que israel escuchó acerca del sábado no fue cuando se le entregó las tablas de piedra con los diez mandamientos allí ya dios le decía al pueblo acuérdate quiere decir que el sábado venía de antes del sinaí y en el capítulo 16 del libro de éxodo encontramos una prueba de que el sábado ya era un día santo antes del sinaí porque la experiencia del sinaí está registrada en el capítulo 20 de éxodo cuatro capítulos antes en el capítulo 16 cuando el pueblo todavía no había llegado al sinaí el pueblo de israel vivió la experiencia de la caída del maná y allí encontramos el incidente siguiente dios hacía caer maná todos los días pero el viernes moisés le dijo al pueblo lo que tengan que recoger recójanlo hoy lo que tengan que cocinar cocinenlo hoy hoy día recojan una porción doble porque mañana es el día santo del señor mañana no va a caer maná por lo tanto hoy día recojan el doble guarden para mañana porque mañana es el reposo del señor jehová hubo mucha gente que creyó y recogió porción doble y el sábado no pasó hambre pero hubo como siempre hubo en la historia mucha gente incrédula que no recogió porción doble y al día siguiente salió a recoger maná y el sábado no había caído maná bueno este incidente que ya habla de la santidad del sábado ocurrió antes de que el pueblo de israel llegase al sinaí por lo tanto antes del sinaí el pueblo de israel ya guardaba el sábado cuando empezó a guardar el sábado el ser humano empezó a guardar el sábado desde el jardín del edén porque fue ahí cuando dios estableció la santidad del sábado en san marcos capítulo 2 versículo 27 el propio señor jesucristo dijo lo siguiente también les dijo el día sábado fue hecho por causa del hombre no dice el día sábado fue hecho por causa del judío no dice el día sábado fue hecho por causa del pueblo de israel dice el día sábado fue hecho por causa del hombre del ser humano de la raza humana en el jardín del edén cuando el sábado fue establecido como un día santo no existía pueblo de israel no existía pueblo judío dios no creó un judío dios creó un ser humano y el sábado fue hecho por causa del hombre viene desde el jardín del edén y pasa a través de la historia en el sinai el pueblo recibe las tablas de piedra con los con el cuarto mandamiento recordándole la santidad del sábado pero durante el exilio el pueblo de israel sigue guardando el sábado claro a veces el pueblo transgredía el mandamiento se olvidaba del día santo y dios siempre lo reprendió por olvidarse del día sábado en ese que el 20 versículo 2 encontramos lo siguiente y les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos para que supiesen que yo soy jehová que los santificó o sea el sábado era una señal entre dios y su pueblo ningún pueblo de aquel tiempo guardaba el sábado solamente el pueblo de dios por qué no por qué los otros pueblos no guardaban el sábado porque no reconocían a dios como su dios creador el hecho de que el pueblo de israel guardaba el sábado era un reconocimiento de que dios había creado los cielos y la tierra en seis días y había reposado el sábado lo había bendito y lo había santificado pero entonces termina el antiguo testamento y en el antiguo testamento hay pruebas contundentes de que el pueblo de dios siempre guardó el sábado como el día santo ahora llegamos a la época de cristo en el evangelio según san lucas capítulo 4 versículos 16 encontramos algo que jesús acostumbraba a hacer dice el texto vino a nazaret donde se había creado y en el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer quiere decir que la costumbre de jesús cuando estuvo en esta tierra era el sábado ir a la iglesia ir a la sinagoga participar del culto público de la iglesia de dios él no hizo eso una vez y otra u otra él hacía eso todos los sábados era su costumbre guardar el sábado porque el sábado era el día santo del señor ahora en otra ocasión el señor jesucristo dice porque ejemplo os he dado para que así como yo hago vosotros también hagáis por lo tanto si el cristianismo es una relación de amor con cristo las personas que se consideran cristianas deberían seguir el ejemplo de jesús con relación a todo y también con relación a la observancia del día santo del sábado como día santo pero muchos cristianos dicen todo bien está bien que cristo haya guardado el sábado pero sucede que después de la muerte de cristo ya no era necesario más guardar el sábado porque el sábado fue clavado en la cruz del calvario cristo cumplió todo cristo cumplió la ley en nuestro lugar después de la muerte de cristo ya no necesitamos más guardar el sábado pero sucede que voy a leer ahora un texto que tiene que ver con un incidente de las discípulas de cristo después de su muerte este incidente está registrado en el evangelio según san lucas capítulo 23 versículo 54 al 56 dice así era el día de la preparación y estaba para comenzar el día sábado o sea era un viernes al viernes la biblia le denomina día de la preparación de la preparación de que de la preparación de las personas para el sábado santo era el día de la preparación y estaba para comenzar el día sábado y las mujeres que habían venido con él desde galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo bueno cristo ya había muerto las mujeres vieron el sepulcro y ahí estaban poniendo el cuerpo muerto el cadáver de jesucristo y el texto sigue diciendo y vueltas las mujeres prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento o sea aquí ya jesús había muerto y las mujeres continuaban guardando el sábado conforme al mandamiento cómo entonces alguien puede decir que el sábado acabó con la muerte de cristo si el sábado hubiese acabado con la muerte de cristo y jesús hubiese enseñado a sus discípulos que el sábado llegaría a su fin con su muerte entonces las discípulas estas mujeres que habían seguido a jesús no habrían continuado guardando el sábado después de la muerte de cristo pero estas mujeres cuando jesús ya estaba muerto todavía consideraban al sábado como un día san sin embargo mucha gente dice sí claro pero es que jesús recién había muerto no los discípulos todavía no habían tenido tiempo de pensar que ya el sábado no era más necesario ser guardado sin embargo cuando jesús estuvo vivo todavía él hizo una profecía con relación a la destrucción del templo de jerusalén esa destrucción del templo de jerusalén la persecución de los romanos a los judíos ocurriría en el año 70 de la era cristiana o sea 30 años después de la muerte de cristo perdón 40 años después de la muerte de cristo jesús sabía eso y sin embargo hablando de la destrucción del templo y de la persecución de los romanos a los judíos jesús en el evangelio según san mateo capítulo 24 versículo 20 recomendó a sus discípulos lo siguiente orad para que vuestra huida no sea en sábado ni en invierno por qué no en invierno porque el clima era demasiado frío sería un sufrimiento terrible por lo tanto jesús le estaba diciendo oren para que esa persecución no sea en invierno pero también oren para que esa persecución no sea en sábado por qué sábado porque el sábado sería un día de reunión pública de culto ellos estarían reunidos en el culto y sería para el enemigo mucho más fácil atraparlos a todos agarrarlos y por qué porque el sábado continuaba siendo el día santo y eso ocurriría 40 años después de la muerte de cristo y jesús seguía considerando al sábado como un día santo cuál es el motivo entonces para que hoy día el pueblo cristiano no guarde el sábado y qué con relación a los apóstoles a los discípulos de jesucristo en hechos capítulo 17 versículos 3 al 5 encontramos que el apóstol pablo guardó el sábado el texto dice y pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres sábados discutió con ellos y algunos de ellos creyeron y de los griegos piedosos gran número o sea según este versículo de hechos 17 3 al 5 pablo tenía la costumbre de ir los sábados a la sinagoga de reunirse en la iglesia las sinagogas eran las iglesias de aquellos tiempos pablo seguía yendo el sábado los sábados a la sinagoga ¿por qué? porque era un día santo hay hoy día cristianos que dicen no, no, no pablo no iba a la sinagoga los sábados porque guardaba el sábado porque consideraba el sábado santo sino que el único día que él podía encontrar a los judíos reunidos era el sábado porque los judíos guardaban el sábado y pablo quería evangelizar a los judíos era por eso que iba el sábado no porque él considerase santo sin embargo este versículo de hechos 17 3 al 5 nos dice que como resultado de ese trabajo de pablo algunos de ellos creyeron y de los griegos piedosos gran número ahora, los griegos no guardaban el sábado y sin embargo ellos estaban allí ¿por qué? porque el sábado era día santo el sábado no era sólo para los judíos pablo iba a la sinagoga para encontrarse no solamente con judíos sino también con griegos que no guardaban el sábado pero que al tornarse cristianos al decidir seguir a Jesús empezaban a guardar el sábado porque el sábado no era un día santo solamente para los judíos sino que era la herencia del propio Cristo para el pueblo cristiano ahora en Apocalipsis capítulo 1 versículo 11 ya este Apocalipsis es el último libro de la Biblia aquí encontramos que Juan entró en visión en el día del Señor y algunas versiones preparadas algunas versiones de la Biblia preparadas por gente que piensa que el sábado ya no tiene validad por gente que piensa que el día del reposo es el domingo porque Jesús resucitó el domingo algunas personas así han traducido la Biblia y en algunas versiones de ese tipo dice Juan entró en visión en el día domingo porque ellos piensan que el domingo es el día del Señor pero en el original griego no está domingo en el original griego dice Juan entró en visión en el día del Señor ahora bíblicamente ¿cuál es el día del Señor? para saber cuál es el día del Señor tenemos que leer Marcos 2.28 y allí encontramos el siguiente versículo porque Jesús es aún Señor del sábado ¿cuál es el día del Señor? ¿de qué día Jesús es el Señor? no, en ninguna parte de la Biblia dice que Jesús es el Señor del domingo pero aquí está este versículo de Marcos 2.28 que es categórico al decir que el sábado es el día del Señor Jesús es el Señor del sábado por lo tanto el día en que Juan entró en visión en la isla de Patmos fue en el día sábado no hay ningún versículo de la Biblia que diga que el sábado ya no es más el día del Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis tú no vas a encontrar un solo versículo que diga que el sábado ya no es más un día santo ¿por qué muchos cristianos guardan el domingo en el lugar del día del día sábado? porque ellos piensan que ya que Jesús resucitó el sábado sería mejor perdón ya que Jesús resucitó el domingo sería mejor ahora guardar el domingo en lugar del sábado ahora el hecho de que Jesús resucitó el domingo es verdad Jesús sí resucitó el domingo pero en ningún momento ni Jesús ni los discípulos dieron a entender que por el hecho de que Jesús había resucitado en el domingo ahora el sábado ya no era más santo y pasaba a ser santo el día domingo no hay por lo tanto yo prefiero quedarme con el día que la Biblia dice que es un día santo si encontrase en cualquier parte de la Biblia un versículo que diga ya no debe ser observado más el sábado ahora debe ser el domingo yo no estaría siendo sincero al seguir guardando el sábado yendo contra una determinación bíblica yendo contra un consejo divino pero es que en la Biblia no hay un solo versículo que diga que hay que guardar el domingo porque Jesús resucitó en el domingo pero hay muchos y muchos textos que hablan de la santidad del sábado como el día del Señor cuando comienza y cuando termina el sábado Levítico 23 32 dice de tarde a tarde guardaréis el sábado de tarde a tarde guardaréis el sábado en otras versiones dice de puesta del sol a puesta del sol observaréis mis sábados si tú lees el relato de Génesis 1 de la creación vas a ver que el concepto bíblico de día no es el concepto que los seres humanos tenemos hoy día para nosotros hoy día el día empieza a medianoche pero bíblicamente el día empieza en el momento en que el sol se oculta por ejemplo si el día que tú estás escuchando esta este cassette es un martes el martes a la hora que el sol se pone a las 6 de la tarde más o menos dependiendo del lugar en ese día en ese momento empieza el miércoles bíblicamente el día empieza cuando el sol se pone por lo tanto bíblicamente hay que guardar el sábado de puesta del sol a puesta del sol por eso el sábado bíblicamente comienza a la puesta del sol del día viernes y termina a la puesta del sol del día sábado si tú eres un hombre sincero que quiere seguir a Jesús que quiere seguir el ejemplo de Jesús que quieres hacer lo que Jesús hizo entonces el viernes debes juntar a tu familia cantar un himno de alabanza abrir la biblia leer y recibir al sábado como el día santo del señor y durante el sábado debes dedicarte a ir a la iglesia a comulgar juntamente con los otros miembros de iglesia a testificar del amor de Cristo visitar hogares de otras personas que no conocen a Cristo tal vez visitar los hospitales para hacer una oración con los enfermos hacer obras de beneficencia social de ayuda al prójimo porque el sábado no es un día para dormir todo el día es un día de actividad pero no es un día de actividad para ti para el hombre es un día de actividad para Dios y cuando llega la puesta del sol del sábado entonces tú reúnes nuevamente a tu familia y ahora haces la despedida del sábado y entras en una nueva semana hoy día los médicos están aconsejando al ser humano que debe tener necesariamente un día de descanso es el mejor remedio contra el estrés contra la estafa contra el desgaste físico emocional psíquico Dios sabía de eso cuando Dios le dio el día santo sábado al hombre no fue por motivos egoístas de Dios fue porque el hombre necesitaba ese día primero para descansar físicamente para descansar espiritualmente porque durante la semana toda luchas por la sobrevivencia pero cuando llega el sábado tú entregas todo tu ser a Dios te olvidas lo interesante es que porque dejas las cosas humanas de lado esas cosas humanas no entran en desacierto no sino que al cargar las baterías espirituales con Dios durante el sábado tú recibes nuevas energías nuevas fuerzas de Dios para el domingo enfrentar nuevamente las luchas terribles del día a día quiere decir Dios era sabio cuando le dio al hombre un ser un día santo para ser guardado por semana hay otra cosa si tú no separas un día por semana para devolverle a Dios con el tiempo la tendencia humana es olvidarse que Dios existe pensar que tú eres el capitán de tu propio destino querer hacer las cosas como tú quieres y haciéndolo solamente te vas a herir y vas a fracasar pero cuando tú tienes presente a Dios en tu vida entonces no vas a tener miedo de nada porque sabes que tu capitán tu grande comandante es el Señor Jesucristo para terminar quiero dejarte un pensamiento muy bonito Dios creó el mundo en siete días en seis días el sexto día en la tarde vio todo lo que había creado y era bueno en gran manera y el sábado descansó y ahora el sábado se levantó como un monumento de la creación pero entonces vino el diablo como un muchacho mal creado y metió la mano en la obra de la creación de Dios que estaba como un cuadro de tinta fresca y embadurnó todo fue necesario entonces que Jesús viniese a esta tierra para rehacer el cuadro para reconstruir al hombre para restaurar la obra deteriorada de la creación y una sexta feira perdón un viernes desde la cruz del calvario Jesucristo mira su obra de redención y se da cuenta que está terminado y entonces exclama consumado está y el sábado conforme al mandamiento él descansa en la tierra y ahora el sábado se levanta como un monumento de la redención el sábado es un monumento de la creación y también es un monumento de la redención por lo tanto cuando tú guardas el sábado no es que quieras salvarte por tus propias obras al contrario cuando tú guardas el sábado le estás diciendo a Dios Señor yo reconozco que tú eres mi creador pero reconozco también que tú eres mi redentor la salvación es de Cristo y la observancia del sábado es el reconocimiento de que la salvación es de Cristo que Dios te ayude a hacer planos para comenzar a guardar el día santo sábado como el día del Señor una verdad una verdad oculta tienes que saber hay tantas religiones en el mundo hoy solo quieren el nombre del Dios nuestro Rey mas no quieren su ley cumplir ni obedecer son diez mandamientos los que nos dejó en dos tablas Jehová con su dedo escribió del cuarto mandamiento el pueblo se olvidó acordarte hasta el día santo del Señor santificad mis amados dice Jehová que sean por señal entre mi pueblo y yo que hermoso es saber que desde la creación lo apartó lo bendijo y lo santificó la ley es perfecta que restaura el alma que hace ver lo oscuro de tu corazón corazón aquí está la paciencia los santos de Dios guardan la ley y tienen la fe de Jesús tú me preguntarás yo te responderé esa ley Jesucristo la clavo en la cruz Mateo 5 17 Cristo dice así yo no vine a abrogar la ley sino a cumplir santificad mis amados dice Jehová que sean por señal entre mi pueblo y yo que hermoso es saber que desde la creación lo apartó lo bendijo y lo santificó la ley es perfecta que restaura el alma que hace ver lo oscuro de tu corazón aquí está la paciencia los santos de Dios guardan la ley y tienen la fe de Jesús santifican mis amados dice Jehová dice Jehová que sean por señal entre mi pueblo y yo que hermoso es saber que desde la creación lo apartó lo bendijo y lo santificó la ley es perfecta que restaura el alma que hace ver lo oscuro de tu corazón aquí está la paciencia los santos de Dios guardan la ley y tienen la fe de Jesús guardan la ley y tienen la fe de Jesús de Jesús la ley de Jesús a la ley y la ley de Jesús la ley de Jesús Gracias por ver el video